Hola a todo Israel, estoy muy feliz de la noticia que les vamos a dar. Quiero confirmarte que voy a estar en marzo del 2024 para presentarnos en el show Rebelde, siempre rebelde. Nada, estoy súper ilusionada, súper entusiasmada y con un montón de ganas de encontrarlos a todas y a todos ahí. Y que bailemos juntos, disfrutemos juntos, nos abracemos y podamos disfrutar el momento que vamos a compartir después de tanto tiempo que lo estábamos esperando. Les mando un beso grande y los veo a todos y a todas ahí.